Henry Mendes Y cuando lo suena, llora la guitarra Me he pasado volando el mundo entero Desde Medellín hasta París Te vivo en una playa, la noche de luna llena Sonriendo tú, viniste a mí Y puede ser que sí, 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 sí O puede ser que no, 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 no Que me quites conmigo y la suerte no me importa nada Te regalo mi corazón Venga conmigo y te quiero, te doy mi corazón Yo iría hasta la luna pa' demostrar mi amor Pero me quedo aquí porque conmigo estoy feliz Son mami, ven dime que sí, son mami, ven dime que sí Ven y arriesgate conmigo, quiero todo si es contigo Y hasta Dios sabe que tú eres mi realidad Ven y arriesgate conmigo, quiero todo si es contigo Solo pido que te dejes amar Y puede ser que sí, 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 sí O puede ser que no, 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 no Que me quites conmigo y la suerte no me importa nada Te regalo mi corazón Y puede ser que sí, 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 sí O puede ser que no, 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 no Que me quites conmigo y la suerte no me importa nada Te regalo mi corazón Es que no hay, es que no hay, es que no hay, es que no hay Como tú no hay, no Es que no hay, es que no hay, es que no hay Como tú no hay, no Si me paso a andar el mundo entero Desde Medellín hasta París Tengo una playa, una noche de luna y aire Sonriendo, tú viniste a mí Y puede ser que sí, 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 sí O puede ser que no, 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 no Que me escuché contigo y la suerte no me importará Te regalo mi corazón Y puede ser que sí, 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 sí O puede ser que no, 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 no Que me escuché contigo y la suerte no me importará Te regalo mi corazón Que me escuché contigo, mami Mi corazón Va a ser rico Henry Mendes Nuestra parte